Cada dos años llega con el cuento, o cada cuatro y luego se van Y cara de bobo le ven a todo el mundo, y al que de papaya lo viene en el cañar Que bote por mi compadre, que bote que hay guaro y ron Que bote por mi compadre, que bote que hay guaro y ron Que bote que le prometo que le mejoro la situación Yo no le doy más papaya y al que la des tremendo bolsón En elecciones llegan con el cuento, en elecciones llegan con el cuento Ofrecen tejas, cemento y tamal, y a los tijitas ya se les ha olvidado Y uno bien llevado se deja en bobar En elecciones llegan con el cuento, en elecciones llegan con el cuento Ofrecen tejas, cemento y tamal, y a los tijitas ya se les ha olvidado Y uno bien llevado se deja en bobar Que bote por mi compadre, que bote que hay guaro y ron Que bote por mi compadre, que bote que hay guaro y ron Que bote que le prometo que le mejoro la situación Yo no le doy más papaya y al que la des tremendo bolsón Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Buenos días, hoy es sábado 2 de febrero del año 2019 Y esto sigue andando, el primer programa del mes de febrero Y Manamaría de Durango, buenos días Muy buenos días a todos los oyentes de Dos Quebradas, Santa Rosa y Pereira Y los que están fuera del país, como David Cancelado Que en este momento se está conectando Y además de eso contarles que se tiene una mañana muy fría en Pereira Ricardo Mora, buenos días Muy buenos días para todos, quiero saludar a la mesa A Ana, a Don William, a Gilberto Toón, a Jorge Correa Alcanoso, a Colo Alfredo Crossway Ferro Y a Marlene Goetsch Y a todas las personas que madrugan con nosotros como siempre En un ánimo de esperanza, en un ánimo de escuchar una voz diferente Un mensaje diferente Una cosa que no sea como la que nos quieren vender a todos los colombianos en este país Llena de mentiras, llena de farsa Que es uno de los grandes problemas que tenemos en esta nación Este estado, esta república Tiene problemas muy grandes Y el problema más grande que tenemos es la corrupción No quiero que la gente se deje enredar con otros cuentos No se dejen engatusar con otras historias Las historias de acá se llama corrupción La gente está delinquiendo porque hay corrupción Eso no se da por otra cuestión La falta de espacios y la falta de oportunidades Esa es la que produce los bandidos El día de ayer Jorge estaba yo en la 16 con novena y décima En la ciudad de Pereira Eso es Plaza Ciudad Victoria Y un muchacho coge y roba a un señor de un carro, un celular Y se armó una turba A coger a este muchacho A golpearlo Sí, yo entiendo que la gente ya no cree en la policía Yo entiendo que la gente ya no cree en las CIA Ni en la fiscalía, ni nada Pero también esas acciones que se están tomando a mano propia Eso es lo único que se demuestra Es un retroceso como sociedad Un retroceso como seres humanos O sea, cuando nosotros nos tomamos con mano propia Yo lo he dicho porque yo también he golpeado ladrones Yo no me voy a poner a lavarme aquí las manos A decir que no le he golpeado Y lo he mandado casi a la iglesia Al hospital lo he mandado Pero le digo una cosa Hoy en día yo me arrepiento de eso Porque uno no debe actuar de esa forma Uno no debe andar tomándose la ley por su propia mano Eso suena a si no le guste a algunos A grupo paramilitar, a banda delincuencial Nosotros no debemos actuar eso Pero eso es lo que la sociedad le ha enseñado al ser humano A que se tiene que tomar la justicia por la mano Bueno, hoy y todos, hace más de tres semanas Me están denunciando Hay un puente que conecta Santa Teresita con Bombay Eso se volvió terreno de atracos La gente la están atracando La gente la están rayando allá Uno dice rayando cuando no les meten la puñalada Sino que les rayan la camisa Les cortan la espalda o el pecho Eso está sucediendo en dos quebradas Sí, la gente que me dice Me habla con mucha rabi Que se va a tomar la ley por su propia mano Sí, yo entiendo como les digo Que la policía quiere ponerse como de mártir ahora Y eso, bueno, hagan lo que sean Pero yo les digo una cosa No se tomen la justicia por propia mano Porque ahí sí llega el policía y lo coge Es que lo bueno de acá es que al bandido no lo coge Pero al personaje bueno, a la persona buena A ese sí, ahí sí aparece el policía Y que se atengan Bueno, pero pongámonos en esto Un tipo aquí para robarse mil celulares Necesitan mil ladrones Y entonces lo vemos que roban el celular Y gritamos, cójanlo, cójanlo Un bellaco nos roba dos o tres mil millones de pesos De lo público Y todo el mundo es feliz Recibiéndole el saludo El abrazo La palmadita en la espalda El sánduche La torta con azúcar refinada Y ahí sí no importa Importa el que roba el celular Jorge, ¿y quién lo lincha? Yo les quiero ver linchándolo Yo les quiero ver linchando a los políticos No lo van a hacer Carlos Alfredo, buenos días Bueno, muy buenos días a todos los amables oyentes En esta hora de la mañana En el programa institucional de la Red de Beduría Ciudadana Para todos un muy buen día sábado Un poco ya mojado Pero yo creo que en el curso de la mañana va a ir mejorando mucho Aquí al pie del cañón Yo personalmente, de alguna manera Comparto plenamente lo que expresa Ricardo En mala hora vamos a tomar justicia en propia mano Aquí lo que necesitamos es fortalecer el aparato de la justicia Aquí lo que necesitamos es que la ley se cumpla Que haya debido proceso Pero ante todo también Necesitamos educar a la sociedad Y darle oportunidad Esta semana vi una nota de prensa Sobre una investigación que se hizo en Bogotá Sobre el tema de las pandillas, de las bandas Y de esos combos Y como muestran Y eso es una cosa que nos enseña la vida En la medida en que se incluya a la gente En una actividad Donde la vida sea productiva Donde tenga educación Donde sean personas reconocidas En la sociedad Que tengan un espacio en la sociedad Esas personas definitivamente No estarán en actividad delincuencial No con eso voy a justificar la actividad delincuencial Pero nosotros hemos fallado O sea, la sociedad colombiana La sociedad moderna falla Cuando no le brinda todo su oportunidad Cuando una persona llega, un joven Que se ha educado bien Pero que por alguna circunstancia vive en un barrio Desde esos llamados barrios De situaciones donde se vive En riesgo En riesgo Llega ante un patrón No le muestra su hoja de vida Y dice Y pone Vive en tal parte E inmediatamente Pues le dicen No vuelva Después lo vamos a llamar Tal cosa Y lo desplazan Se le pierden las oportunidades Se le pierden las oportunidades Entonces vamos a crear las oportunidades Vamos a generar un buen país Un país que realmente Sea modelo Que mejore las condiciones Para nadie Es un secreto Que la gente va a la cárcel También a delinquir Está delinquiendo desde la cárcel Lo que se acaba de ver Esta semana Con la captura De la Fiscalía General de la Nación Que capturó una cantidad De funcionarios De las cárceles El director Y nuevamente El segundo director En menos de un año O sea Que quien llega a la cárcel modelo Hace un negocio Tiene que estar asignado Porque tiene que hacer negocio Pero muchas veces es obligado O sea O lo hace O lo hace O lo pelan Entonces Es una situación grave Yo creo que En mala hora Vamos a tomar la justicia por las manos Bueno Carlos Alfredo Yo voy a tocar el tema Lo siguiente Aquí en Pereira Hiciste una denuncia Sobre el asunto Del agua potable En Pereira Y el asunto Con excrementos ¿Cierto? Si señor Nuestros compañeros Nuestros compañeros Del Quindío Luis Carlos Elvis Vera Néstor Ocampo El Quimpulido Todos que han hecho Una tarea Y que con una acción popular Lograron demostrar Con hechos fehacientes De que también En Armenia Están comiendo Tomando agua Con excrementos Y ahora resulta Que el tipo de la EPA Va a ir a denunciarlos Dizque porque No tienen la razón Después de que un tribunal Falló a favor de ellos O sea Aquí el problema Que tenemos Es que Uno Se va a hacer el trabajo Que le corresponde Como sociedad Para defender Esa sociedad En la que uno vive Porque uno quiere vivir mejor Y ahora resulta Que los que defienden Como dijo el doctor Tobón Los que defienden esto Terminan sacrificados Con esta sociedad Que tampoco Poco despierta El letargo De todo lo que está sucediendo Y ahora nuestro saludo cordial A don Carlos Araque En Andes Antioquia Le agradezco Que el pasado martes Me dio una lección De geopolítica A usted Desde Andes Que me dice Que es un campesino O sea que aquí No es los expertos Que están en las grandes ciudades Sino que hay gente Con conocimiento En todo el país Y en donde menos cree uno Hay gente importante Pensando por el país Y a Maglio Que yo no sabía Que desde allá Desde Cracovia Polonia Muchas gracias Por estar en sintonía Con nosotros Y nos vamos ahora A ver qué es lo que viene sucediendo Y vamos a tocar el tema De los quebrados Pero después de que el doctor Tobón Intervenga Carlos Alfredo Si yo quisiera tocar un tema Después de que el doctor Tobón El tema de la situación Del pago De los impuestos De predial Y los impuestos municipales Que hoy gozan De un beneficio Tributario En materia de rebaja De intereses De la ley de financiamiento Y quiero explicar Unos minutos también Jorge Para que hablemos con la gente Por qué se está presentando La altísima cartera Del predial O sea ¿Cuál es el origen? Volver a insistir Por enésima vez Ante Sirios y Troyano De que hay una situación Gravísima En materia De la situación De cobro Recaudo Y fiscalización De los impuestos municipales Bueno Vámonos con el doctor Gilberto Tobón Sanín Y luego Seguimos con el tema De acá Y cuando llegue También Marlene Y que es Señor abogado ¿Requiere su avalúo Comercial o judicial? Llame a Diego Ramos García Avaluador profesional Debidamente inscrito En el registro abierto De avaluadores RAA Según la ley 1673 de 2013 Informes 313 706 5111 350 584 Correo electrónico Ramos Flores 111 Arroba Gmail Punto com Buenos días Buenos días Jorge Buenos días a Ricardo Y a todo el personal Que nos acompaña En tu programa Bueno doctor Tobón Las redes sociales Nos han estado preguntando Usted que opina Cuando habla de las bandolas Y de todo esto De los partidos políticos Que al final No respetan a nadie Sino que hacen negocios ¿Qué opina De lo que está sucediendo En la costa con los char Que arrancaron En el partido liberal Fueron a la U Se fueron a cambio radical Y ahora en negociaciones Con el centro democrático Eso Que están haciendo los char Es la práctica Relativamente común En la política colombiana Porque la política colombiana Después de la década Del 80 Perdió toda clase De fidelidades Políticas Que fueron muy fuertes Durante Buena parte del siglo XX Hasta el entrado del 70 Ser liberal O ser conservador Era casi Una señal genética Si los padres Eran conservadores El hombre Hijo Era conservador La mujer Era conservadora Y si el papá Era liberal Y bien Y es más Hubo tal fanatismo Político Que buena parte De la violencia En su parte De la violencia Partidista Fue eso Una violencia Muerte entre Liradores Y conservadores Que terminó Con el Frente Nacional A partir del 80 Lo que nos va a dar Y un tema Y juntemos El partido Movámonos Para donde Se hace Los Char Son una de las familias Más ricas De la costa Atlántica Entonces Son bienvenidas En todos los partidos Que quieran Afiliarse El Partido Liberal, feliz con los chars. El Partido de Cambio Radical, feliz con los chars. Y ahora el Centro Democrático debe estar hasta de fiesta, ¿cierto? Porque maneja muy grandes recursos y hacen la política como ustedes saben hacerla, ¿cierto? Y como se hace en la costa y en todo el país, a punta de dinero. Entonces, para mí eso no es sorprendente. Eso es fruto de las transformaciones negativas que hace tener la sociedad colombiana al proceso creciente de urbanización. A que la política se hace a través de clientelismo, de una persona que es concejal, es diputado, es congresista. Yo le consigo un puesto al jefe de barrio, del hijo de él, y ya le capté su lealtad por un rato. Mientras viene otro y se consigue otro puesto mejor, y él cambia de lealtad. Porque muchos de los dirigentes de barrio, ya lo hemos dicho, se venden al mejor postor. Se venden al mejor postor. Entonces, lo que hay aquí es una desarticulación social inmensa. Una anomia, como dice el sociólogo Urgen. Anomia es cuando no hay reglas sociales de nada. Aquí hacen las reformas políticas que quieran. Eso es para las galerías, eso no se aplica. Que van a hacer una reforma política. Entonces, darle esa voz a ministra de gobierno. Vamos a hacer esta retinazo. No le crea eso. A las prácticas políticas siguen siendo lo mismo. Y cada vez más los partidos políticos se convierten en asociaciones para delinquir. De manera cínica. De manera cínica. Nunca, como antes, lo que hace que se creó por el imponderable delisario de Tancur, la elección popular de alcaldes y gobernadores, se había visto tanta barragendería junta. Tanto alcalde, gobernador investigado, y tanto alcalde sancionado, sancionado por la Procuraduría. Entonces, yo no creo en reformas políticas colombianas. No, aquí transformar una política requiere una operación de alta cirugía, una firmeza. Y unos dirigentes a toda prueba, a toda prueba contra cantos de sirena. Eso es lo que se necesita. No me sorprende el fenómeno de los chat. Es muy propio de la política nacional. Bueno, doctor Tombo, ando a preguntar más. La segunda es la siguiente. Hay un alcalde en Rizaralde de Dos Quebradas hoy detenido. Está encartado con 14 funcionarios. Hay una versión callejera de que el tipo amenaza que si no hacen lo que él necesita, él comienza a cantar y va a descubrir todo lo que ha hecho la bandola. Entonces, hoy presionan para que le nombren al alcalde que él quiere, pero es que para pagar las deudas de él. Es lo que se hace en el comentario callejero. Sí, vea. Los norteamericanos, que son muy pragmáticos, tienen un sistema judicial penal muy particular. Y ellos manejan el principio de oportunidad al revés de como lo manejan en Colombia. No, porque es que en Colombia el principio de oportunidad es para el fiscal y el juez enriquecerse, ¿cierto? Sí. Diga dos cosas. Denuncia el software suyo y nosotros le vamos a dejar la mitad. Es la mitad de la pagada en la casa en dos o tres años y tranquilo, no de nosotros. Es el principio de oportunidad en Estados Unidos funciona distinto, ¿cierto? El fiscal hace una investigación seria. Porque al servicio de inteligencia que ellos tienen, es relativamente serio. Siento, hasta hay corrupción, pero es que aquí los organismos de inteligencia es el desastre más grande. Entonces, ¿qué ocurre con la realidad norteamericana? Es la teoría de los juegos. Cogen a un delincuente importante después de seguirlo durante mucho tiempo. Y cogen al otro que está con él, que puede ser el segundo a bordo. Entonces, la policía se va para donde es que está detenido. En una escena le dice, hombre, el teoría de los juegos. Y al día de aquí, cantó, cantó. Y un tío, entra en una depresión y una ira, que se pegan a esos barrotes. Esto es muy chico de tanda. A los diez minutos, venga, vengan. Vea, este socio mío hizo esto, esto. Ahí uno se apea. Y entonces ellos muertos de risa, manos de nosotros, me dicen, vea, aquí está Sismana lo que él dijo cuando usted. Ah, venga, yo le digo lo de él. Y entonces se apean entre ellos al chofer de Gotti, el mafioso más importante de Estados Unidos, el italiano Gotti. ¿Sabe quién lo vendió? El chofer. Porque lo cogieron, o sea, no es una cosa de tránsito, no sé qué. Le van a poner multa grandísima. Y le van a meter la casa. Y me dicen, no, no, no. Entonces ven, hable. Y a Gotti asesinó a esta gente. Ahí está Gotti pagando cadena perfecta. Entonces, ¿qué le quiero decir? El sapeo está institucionalizado por el Estado. En Colombia lo han copiado. Y los delincuentes lo utilizan. Cuando un delincuente se siente ya solo porque lo dejan abandonado. ¿Qué puede estar sintiendo este hombre? Yo no lo conozco, pero me imagino que está sintiendo traicionado. Entonces, ¿qué va a hacer? O me ayudan, o los sapean. ¿Y cómo es la mejor forma de que me ayude? Que llegue un alcalde de ellos. ¿Para qué? ¿Para qué siga robando? ¿Para poder pasar el principio de oportunidad? Dicen, por la calle. ¿Ves que no es grotesco? Esto es un saimete. Esto es un saimete. ¿Qué es lo que debe hacer un fiscal con los pantalones bien puestos y honrados? Me tira toda la abandona, me tira toda la abandona a la cárcel y no dan beneficios el jueves. Pero es que ahí es donde viene el juego corrupto y el juego sucio, ¿cierto? Que es cuando empiezan a aplicar la oportunidad y para afuera. Los grandes delincuentes de este país no pagan un día de cárcel porque tienen suficiente dinero para romper la telaraña de la justicia. Bueno, entonces yo no conozco en detalle eso, pero eso es normal que ocurra. Siempre el sapeo está por medio como un chantaje para que no lo dejen solo. Y para terminar, doctor Tobón, los concejales de un municipio siempre dicen que son los coadministradores. Si son los coadministradores, son tan responsables como el que está metido en el problema y deberían estarle haciendo compañía. El coadministrador debe estar en lo mismo. Es que ser concejal en Colombia es muy buen negocio, no tan bueno como el de las Cante. Pero es muy buen negocio. No por lo que no te gane, no por los contratos que le dan. Le compran el voto internamente para lo que el alcalde necesita, no solo dándole puestos. Y no, te va a dar un contrato de 3 mil millones, búscate el payaso que lo haga y cobrale a él lo respectivo. Esa es la manera de operar esto. Aquí en Colombia, en todas partes, muchos de los concejales son unos corruptos. Hay algunos honestos, como hay algunos alcaldes honestos, pero la práctica es desastrosa. Ser concejales es tener un recatón para enriquecerse. Y no, esto está terrible. La democracia, otra frase para que la apunte Jorge. La democracia colombiana es una democracia de papel, de papel. Es una cedula de democracia, es una democracia de papel. Bueno, doctor Tobón, y lo último ya para terminar es lo siguiente. Eso todo se pasa con el silencio cómplice de la sociedad que no se involucra en el desarrollo de los territorios. Claro, Jorge, es que la sociedad nuestra está permeada por la corrupción. No la ves mal. Lo único que aspira es poder tener la forma roja de una cosita. Es que la crisis es de unas dimensiones gigantescas. Ha empezado a reaccionar, no a negar. Ha empezado a reaccionar, hay cierto cansancio, 12 millones de votos con significaturas. Claro que cayeron en la trampa. Y a López y la otra, a Lozano y todos. Se fueron con Meduque, al ratón, a aquel que se lo cuida el ratón. Si yo voy a implementar las elecciones pamplinas. ¡Nada! Eso lo abogaron. Claro que lo iban a abogar. Se iban a bajar el sueldo de los parlamentarios. Se iban a restringir los pedidos. ¡Hombre, es que el país está lleno de ingeniería política! Y se han usado lo incorrecto que había que hacer. Claro que por equivocación. Pero equivocaciones fatales. Fatales. Hay que tener una línea clara, clara y mantenerla en política. Bueno, doctor Tobón, dejemos más temas para el próximo sábado, doctor Tobón, y le agradezco mucho la participación hoy sábado. Muchas gracias, José. Saludos a todos por allá. Señor abogado, ¿requiere su avalúo comercial o judicial? Llame a Diego Ramos García, avaluador profesional, debidamente inscrito en el registro abierto de avaluadores RAA. Según la ley 1673 de 2013, informes 313-706-5111, 350-4584, correo electrónico ramosflores111.gmail.com Marlene Gers, desde Los Ángeles, muy buenos días. Hola, buenos días, Jorge. Buenos días a todos en la mesa. Muchísimas gracias por la invitación. Contenta de estar con ustedes. Sobre las armas en el mundo. Bueno, yo estoy, Jorge, yo estoy muy preocupada con ese tema. Me alegro mucho que lo traigas a colación. Es que Estados Unidos es el país que más armas vende en todo el mundo. Y como ustedes bien saben, la administración de Trump está llena de halcones. Esta gente es venta de armas, venta de armas, venta de armas. Eso es lo que mantiene la economía de Estados Unidos movilizándose, moviendo, siendo una de las mejores economías del mundo. Claro que China es una economía creciente. Cuando Eisenhower, en el año 1961, quien fue presidente, se despidió de la nación, Jorge mira lo que dijo. Porque él andaba muy preocupado con esa carrera nuclear, de armamentos nucleares que tenía Estados Unidos con la Unión Soviética. Entonces dijo, a mí me preocupa mucho la industria militar de Estados Unidos, porque va a haber lo que se llama el complejo industrial militar, que se trata de militarizar el gobierno, la economía, tener lobbies en Washington empujando la venta y la manufactura de armamentos y de armas. Y él decía, esta gente se va a apoderar del gobierno de Estados Unidos, y esto es muy peligroso. Y como se sabe, Estados Unidos es el único país en el mundo que ha usado armas, bombas atómicas contra otro país. Lo hizo contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial, dice que para acabar el conflicto. Y echaron un par de bombas, que fue una atrocidad. Eso fue durante el gobierno de Truman, a Hiroshima y a Nagasaki. Cuando Trump tomó el poder en enero del 2017, lo primero que hizo fue mandar una de las bombas más grandes en posesión de Estados Unidos a Afganistán. No bomba nuclear todavía, pero ese es un peligro, porque Trump dice que él no tiene ningún inconveniente en utilizar armas nucleares. Bueno, Estados Unidos ha armado a Colombia, ¿no? Con el famoso Plan Colombia. Estados Unidos le mete billones de dólares a Israel. Estados Unidos le vende armas a Taipei. Estados Unidos le vende armas a Arabia Saudita. Hace poco, en octubre, con el escándalo del asesinato del señor Khashoggi, el periodista del Washington Post. Trump prefirió no poner ninguna sancción ni abrir el pico, porque fue un asesinato bastante macabro que ocurrió. Los Saudis mataron a este señor en el consulado en Estambul y le cortaron los dedos estando en vida, lo degollaron estando en vida. Y las agencias de seguridad de Turquía grabaron todo y lo sacaron a la luz por todo el mundo. Fue un escándalo. Y aquí el público pedía que Trump se quejara, le pusiera sanciones a Arabia Saudita, pero Trump dijo, no, yo tengo un tratado de armas de 110 billones de dólares con Arabia Saudita y no me lo voy a tirar por estar poniendo sanciones. La venta de armas vale mucho más. Bueno, preocupa a mí porque están solamente pensando en guerra, 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 guerra. Venta de armas, 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 armas. Estamos en el siglo XXI, deberíamos de vivir en paz. Pero hay otro problema. No es solamente la venta de armas externas, sino la venta de armas internas. Como ustedes ven en los periódicos todos los días, todas las semanas, aquí hay gente en posesión de armas, los civiles, se meten en iglesias, se meten en colegios, hasta en Las Vegas hubo una masacre. Eso es un problema muy serio. Porque hay 330 millones de habitantes y hay más armas que 330 millones en posesión de los civiles. Porque aquí, bajo la enmienda de la Constitución, la segunda enmienda, la gente tiene el derecho de poseer armas. Y es que para defenderse, en caso de que hubiese el gobierno, fuese un gobierno opresor. Entonces, todo el mundo anda armado. La mayoría de la gente que anda armada es la gente de extrema derecha. Los terrorismos son aquí internos, hechos por gente fanática de aquí. Esas son cosas que a mí me preocupan. Yo odio la guerra, odio las armas y quisiera que se acabaran. Y ojalá no terminemos en conflicto allá con Venezuela, siendo Colombia la plataforma militar. Por ahí ya las malas lenguas dicen que ya los marines están allá. Esa es mi opinión, Jorge. No sé cuál es la de ustedes. Bueno, Martín, y estaremos pendientes para el próximo sábado. Carlos Álvaro, ¿alguna cosa para decir? No, un feliz día. Muy bien el análisis. Me parece que es un contexto realmente histórico lo de Sinhauer y realmente mostrarle al mundo que soplan vientos de guerra en esta zona de América Latina, en esa zona del mundo, y que debemos estar prestos a defender la insignificante paz que todavía tenemos y que gozamos, pero que realmente no podemos dejarla, venir a un conflicto que únicamente es para solucionar los problemas de carácter económico de unas élites. Y nosotros con un presidente ufanándose y gritando por lo que pasa en Venezuela y no se preocupa por lo que pasa en Colombia con nuestra gente. Aldemar Solano, buenos días. Hola, Jorge y oyentes, muy buenos días. Es un placer tener al periodista Aldemar Solano hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, el placer es mío. Ah, bueno, muy bien. Carlos Álvaro, entremos en materia de los... Voy a entrar primero en materia de los quebradas. Hay un tipo que dejo parásitos de la política en los quebradas que dice que lo que hicimos el pasado miércoles de meter la tutela por el nombramiento de la terna en los quebradas. Pero eso devuelve un novelón porque los que tienen que hacer bien la tarea no hacen bien la tarea, entonces uno tiene que preguntar. Y al preguntar, se va encontrando uno las anormalidades de lo que hacen estos tipos. Esos tales directorios municipales de los quebradas, el conservador y el liberal, jamás se reunieron. Jamás. Se reunieron para tomar decisiones de cómo iban a presentar la terna en la coalición de nombramiento de ese alcalde que hoy está encartado. Cuando le preguntamos al doctor Tobón respecto a eso, que esos concejales que se usaran de coadministradores, hoy deberían esos coadministradores estar haciéndole compañía al alcalde porque son cómplices de lo que ha pasado en los quebradas. Son cómplices. Y que no me digan que no ha pasado nada. Claro que todavía no ha pasado nada. Tualmente faltan muchas cosas para pasar. Aquí hay un problema grave. Me encuentro con un tipo del Partido Conservador de los de la cúpula y me dice, es que hermano, hay que nombrar a Luis Eduardo Ortiz porque iban a nombrar otro tipo. Y una señora, Ángela, dijo que tenían que nombrar el que pagara las cuentas del alcalde que se había encartado. Y yo le pido a ese dirigente del Partido Conservador si mañana me toca irlo a poner en la picota pública que él lo dijo, yo lo digo. ¿Quién es, Ángela? Es lo que queremos preguntar. Y entonces la señora dijo, no, es que tienen que pagar las deudas del alcalde. Venga, a razón de que con los recursos públicos, que es de nosotros, de todos los ciudadanos que habitamos dos quebradas, tenemos que ir a pagar deudas de un alcalde. No le alcanzaba la plata y el salario, ¿qué? O fue que le vendió el alma al diablo y el diablo le está cobrando. O va a pagar con hostias. Porque uno cuando le vende el alma al diablo termina muy enredado. Así pues que en los quebradas yo invito a los ciudadanos y ojo con lo que está pasando. Ojo con el cuento que le quieran ganar de cura. Anda con los mismos de siempre en los quebradas. Los mismos de siempre. Y aquí hay que ir pensando en gente diferente en los quebradas, Carlos Alfredo. Como dijo ahora el doctor Tobón, una línea de conducta, una sola línea en la política. Pero aquí todo se vuelve negocio. Aquí nos encontramos tipos buscando avales en la izquierda, en la derecha. No importa dónde llegar, Carlos Alfredo. El asunto es de llegar. No, no hay ideología de nada. No hay respeto por el ciudadano. No hay respeto por nadie. Y aquí en los quebradas siguen en el mismo problema. Y yo voy a hacerle una pregunta, Carlos Alfredo. En los quebradas se aprobó el acuerdo 035, que son las 32 obras de valorización. ¿Cierto? Ese acuerdo está vivo. Pero después van y sacan cinco obras de las 32 y lo meten en otro acuerdo para ir a sobre tasa a la gasolina, retirarlo. Pero el otro acuerdo no ha sido modificado. Hoy están vivas las 32 obras por valorización. ¿Qué hay? Una normalidad. ¿Cómo sacan cinco obras del acuerdo 035 y no modifican el acuerdo? ¿Para que queden 27 nomás? No, nos dejaron las 32 que están vivas con el asunto de valorización. Y se van a mecatear. Ojo a lo que voy a decir. Se van a mecatear la plata de la sobre tasa a la gasolina y son los recursos de los dos quebradenses. Allá ustedes verán a qué hacer. Hay que salir a la calle, los dos quebradenses. No podemos permitir que ese muchachito del IDM, que no sabe ni siquiera para dónde va. Eso habla de todo, de todo. Un día dice de una manera y otro día dice de otra. Uno no sabe ni siquiera a qué atenerse con él. Y yo le digo a los dos quebradenses, o le ponen cuidado. Y el asunto de las basuras es lo de menos en dos quebradas. Eso lo están haciendo Adredi. ¿Para qué? Para que nos entretengamos con las basuras y nos olvidemos del resto de problemas de la ciudad. Ricardo o Ana María. Como decía Jorge y como decía el doctor Togón y como siempre lo decimos con Carlos Alfredo, ser pillo paga en Colombia. ¿Por qué? Porque tenemos unos consejos municipales en todas las ciudades que son los cómplices de lo que le roban a las ciudades y las administraciones negativas. ¿Por qué? Porque el concejal es amigo del alcalde porque le dan los contratos. Y así es que estamos viendo actualmente en Pereira y estamos viendo actualmente en Dos Quebradas. Entonces comete un error de administración por complicidad de un concejal. Y lo que sucede es que la mayoría de personas vota por el concejal porque se lo dice el comunero. Como decía, el comunero no es líder de nadie. Solo busca lucrarse él mismo y dejar al barrio en nada. Entonces estamos viviendo eso. El comunero le dice a las personas vote por este concejal porque él es el mejor pero resulta que este tipo después de que llega allí no se acuerda de su comunidad y fuera de eso sigue contratando y sigue haciendo que la gente venda bonos por sus contratos. Porque es que los concejales se han convertido en solamente esas personas que dan contratos y que la gente les hace fila. Si ustedes van en ese momento al Consejo Municipal se dan cuenta que la mayoría de oficinas de los concejales son con filas de gente pidiendo contratos. Y eso es lo que vemos hoy en día que los concejales no ejercen su labor sino que lo único que hacen es robar más y antes de eso ser cómplices de las administraciones que tenemos actualmente. Crowley que es concejal sabe cómo se maneja en el Consejo. Sabe cómo ningún concejal hace bien su labor en este momento porque es que lo único que hacen es ser cómplices y robar y robar más a todas las personas y allí es cuando uno pierde un poco la fe en la parte administrativa y por eso salíamos contra el fiscal porque es que perdimos la confianza en la parte administrativa en la parte pública porque si uno denuncia pues ya quién tiene que mostrarle la denuncia a un fiscal igual de corrupto. Entonces, ¿a quién confiamos? ¿En quién le decimos lo que pensamos? No hay nadie en este momento. Tenemos que luchar por eso por votar por gente buena no por personas que suben una foto con un perro diciendo que el perro se enfermo como se lo mostró ahorita a Ricardo y haciendo como un montaje de lo que se está viendo hoy en día y la gente se deja comprar por eso y la gente se deja comprar porque él quiere al perro porque él quiere montar una fundación porque la señora es porque la señora es lo otro. No votamos con conciencia y allí es cuando fallamos porque nada nos ganamos hablando y hablando y votando por los mismos. Ricardo. Y recuerden que esas esos son radionovelas y como a mí no me gusta decir los nombres de la gente pues yo los digo Mauricio Salazar esa belleza y tantos otros que se las dan de animalistas de un día para otro hasta el negro Israel así les de piedra yo por eso le digo el celacho porque hay gente que le dice es que el negro Israel no, él es el celacho yo no sé por qué le dicen el negro porque los negros merecen respeto y le voy a decir una cosa ese tipo ese tipo también se las da de animalista y se le olvida que eso desapareció en ese mundial más animalitos que cualquier cosa pero la ñapa es esta la ñapa de hoy a la gente que esté desayunando pase el bocado yo envío un documento a la Contraloría General de la República ya me concedió el señor Contralor General de la República un control excepcional para el municipio de Dos Quebradas teniendo en cuenta los escándalos de corrupción que ya se han destapado hasta el momento recordarles que hay muchos más caminando y este va a ser otro de los que de los que va a funcionar y este señor el Contralor Cañas que no me tiene que mandar razones que no me preocupe por mandarme razones si se enteró de todo lo que pasó en Dos Quebradas pero tuvo millones de razones no consideró graves esas esos en esas en esas auditorías que se hicieron el control que se debería ejercer solo se encontraron hallazgos administrativos pero después otras entidades como la Fiscalía encontraron hallazgos penales recordarle que lo más curioso es que solo a partir de las capturas del alcalde y otras personas civiles y del común la Contraloría de Dos Quebradas empieza a encontrar hallazgos penales y quiero dar como ejemplo la denuncia de los entierros estaba durmiendo el sueño de los justos desde el febrero del año 2018 estas investigaciones como la del adulto mayor por los mismos hechos y por montos menores y menos graves en la ciudad de Pereira tiene condenados pero en Dos Quebradas curiosamente no quien sabe por qué millonarias razones y les digo otra cosa por este detallito nada más está mi amigo más personal el señor John Jairo el abuelo Lemos en la cárcel La 40 patio de resaludos para él allá que nos escucha atentamente y a los auditores les quiero decir a esos auditores que estuvieron involucrados en ese tipo de documentos la señora Pilar Loaiza Leslie Sánchez Camilo Arango Leighton Bedoya sería bueno preguntarse si deberían apresurarse a hacer un acuerdo con las autoridades creen ustedes que pueden a las personas escapar de un carcelazo eso eso de inventarse amenazas eso ya no se lo cree nadie recuerden a Julito Londoño a Tito Carvajal al Teto Carvajal el más teteador del consejo de Pereira sale hoy también que le pegaron cinco puñaladas a uno le pegan una y con eso se muere y les digo una cosa no están ustedes cansados de burlarse de dos quebradas ya he recibido los documentos de la Contraloría General y se aproximan vientos tormentas y relámpagos a ellos les digo a los que acabo de nombrar sobre cuáles cabezas caerá el guante de la ley a quienes irá a visitar la fiscalía eso es lo que tienen que preguntar señores porque a los que firmaron es a los que van por ellos recuerden eso atentamente deberíamos esperar cómo sucedió con las cárceles que hablaba Carlos Alfredo esas capturas de directores de las cárceles que el negocio es muy bueno en las cárceles y los de la DIAN eso no no pero el negocio de las cárceles es muy bueno porque mire que ellos ya tienen amiguitos allá o sea que tienen buen campo van a darles descuento en sus colchones y en sus celdas y en el rancho les van a dar descuento no se preocupen por eso bueno perdón un segundo al maestro Pedro Rubio tiene razón en lo que nos plantea yo le digo lo siguiente aquí hay una cantidad de juventud haciendo cosas positivas que da miedo cosas positivas pero no tiene que ver nada con la política con los que hacen la política en Colombia son jóvenes que luchan y tenemos pruebas fehacientes de tanto joven en Colombia que hace cosas positivas maestro y se lo digo queremos hablar de las cosas positivas pero este escenario no es el de las cosas positivas este es de las bellaquerías que sucede con lo público y eso es lo que denunciamos aquí Carlos Alfredo ahora sí si nosotros venimos aquí a denunciar claro que nosotros también venimos de una actitud de que hay que construir una sociedad mejor cuando Jorge permanentemente habla de que la sociedad está en silencio la sociedad como dice el doctor Tobón es ingenua se deja manipular no actúa y seguimos en las mismas dirigidos por los mismos pues hay que despertarlos porque aquí hay mucha gente buena que hacen trabajo permanente en las labores sociales en las labores desde el punto de vista por ejemplo como no reconocer por ejemplo la liga contra el cáncer que es una cantidad de personas que hacen una labor encomiable en materia del derecho de los ciudadanos y muchas otras fundaciones asociaciones de jóvenes ambientalistas personas que están permanentemente en el trabajo y en la labor de ayudarle a los demás pero acá lo que venimos es a la denuncia a decir hombre este país se lo están saqueando y seguimos en una crisis aquí podríamos quedarnos programas enteros durante toda la semana para tratar por ejemplo el problema de la ley 100 de la crisis en Colombia de la salud pública que viene desde el año 1993 con la famosa ley 100 y que todos los días en escenarios del congreso de la república en importantes comentaristas personas que tienen investigación por ejemplo como José Reborte Acosta hacen denuncias de lo que ha sido el saqueo el saqueo del patrimonio de los colombianos entonces aquí venimos a eso con todo el respeto y consideración y hoy voy a tocar un tema que hemos venido tocando hace muchos años el tema de la situación del cobro de los impuestos municipales ¿qué ha pasado con los impuestos? pues aquí hay una situación las rentas de los municipios son unos ingresos corrientes que son de unas rentas que la ley le ha destinado a los municipios la ley le destinó el predial destinó industria y comercio y destinó otros impuestos que se están como la sobretasa a la gasolina como a en fin muchos impuestos impuestos al umbrado público y unas rentas que son una participación de los ingresos corrientes de la nación entonces los gobiernos locales territoriales se acostumbraron a manejar esas rentas y manejan un volumen de recaudos que es de acuerdo a unas necesidades recaudos que al final no satisfacen la inversión que se hace una inversión poco planificada poco eficiente precedida de una gran corrupción precedida de una situación gravísima al final tampoco conduce a solucionar los problemas de la gente entonces los problemas se acrecientan y se acrecientan y por eso al final tienen que salir es a buscar altos endeudamientos buscar permanentemente que la solución de las ciudades de problemas que debían ser atacados con los recursos propios se van y se atacan es con los recursos que la nación tiene destinado para otros menesteres y para eso voy a poner un ejemplo unos urbanizadores particulares en Pereira entre ellos los señores Merer para decir con nombre propio generaron un conflicto y una situación de un daño en el sector de Pinares de San Martín con la quebrada La Dulcera la intervención de esa quebrada hoy no vale menos de 25 mil millones de pesos y resulta que ayer recibió una carta donde el señor jefe de la oficina de gestión del riesgo Alexander Galindo me dice que están haciendo los estudios porque van a ir a pedirle la plata al Pondo Nacional de Adaptación al Pondo Nacional de Gestión del Riesgo o sea cuando no hemos ido a pedir para solucionar el problema a las personas que están viviendo en zona de riesgo en el río Tun vulnerables que llevan decenas de años las que están hoy en zonas de las quebradas La Dulcera La Arenosa en sectores de Villa Santana viviendo en condiciones infrahumanas para ellos no hay recursos pero nosotros el señor Merer en una zona de estrato 14 genera un daño ambiental de Padre Señor Mío entonces resulta que la solución no está en llamar a los culpables a los que hicieron ese daño y decirle vengan háganme el favor ustedes se van a hacer cargo de esto los vamos a demandar vamos a embargar sus bienes porque ustedes causaron un daño ambiental señores Fiscalía General de la Nación me los investiga por esto me los investiga por eso si no no aquí no ha pasado nada vamos a ir al fondo de adaptación y vamos a traer la plata entonces vuelvo y retomo los recursos no son suficientes pero y no son suficientes porque no somos capaces de recaudar porque no hay eficiencia porque hay corrupción pero además los recursos que se recaudan Jorge se hacen sobre tasas demasiado inequitativas hay un sistema tributario inequitativo que quiere decir inequitativo que la mayor parte de la población de bajos ingresos paga altas tasas altos impuestos porque porque al final es como en el IVA como en los impuestos del IVA que son impuestos regresivos aquí los recursos de la nación se están recaudando a través del gasto de la necesidad de comprar de la necesidad de comprar ese es el impuesto del IVA es el más más inequitativo que hay sobre el sistema tributario pero es el que se aplica en Colombia porque Colombia tiene un modelo inequitativo entonces en el predial pasa igual han ido creciendo las tasas para los estratos 1, 2 y 3 y 4 no hacen ningún tipo de modelación de las necesidades de la gente hay gente que no puede pagar porque no tiene sino su casita no tiene pensión en fin es una inequidad ¿a qué conduce esa inequidad? a que unos pocos pagan lo de los demás se genera una gran cartera el año pasado tengo un documento aquí que lo tengo en mi mano pedí un dato de la cartera del municipio de Pereira de la cartera de capital sin interés esa cartera es de capital el año pasado esto es a junio la cartera de Pereira eran de 254 mil 781 millones de pesos de impuesto predial de los cuales mayores a 5 años o sea del 2012 hacia atrás eran 91 mil millones de pesos o sea cartera que ya había sido prescrita porque la prescripción obra para cartera que no soy capaz ni como dice la norma que debo iniciarla y terminarla en periodos de 5 años simplemente la dejo viva para ir generando sobre eso una especie como de cartera de fondo con el cual voy tapando los torcidos voy jugando que me deben y tal cosa o sea que quiere decir que la cartera de 2013 2014 2015 16 17 es de 160 mil millones de pesos yo tengo mis cuentas que las he mostrado en la auditoría general de la nación en la fiscalía hemos hablado Jorge sobre ese tema hemos hablado en audiencias Jorge sobre el tema hemos hecho en escenarios le hemos dicho a la contraria municipal en el consejo municipal en Pereira de cada 100 pesos que se factura oígase bien ciudadanos porque esto también es en Dos Quebrada y es en la Virginia y es en todos los territorios que nos oyen es la normal en Colombia de cada 100 solamente se recautan 60 quedan 40 en cartera y esos 40 se vuelven una cartera impagable pero que también se muestra y se presta para corrupción porque empiezan a decirle le borro por tanto le bajo venga yo le borro ah no a usted si le prescribo le prescribo a la mamá del concejal le prescribo a los amigos de la administración tengo acá en mi poder otro cuadro que hice de prescripciones que quisiera mostrar pero no hay manera pero simplemente decir que para quienes para los ricos de Cerritos para ciertas personas no para todos porque tampoco voy a colocar aquí a todo el mundo hay gente que tiene dinero que trabaja honradamente que lucha y que paga sus impuestos como es la mayoría pero hay unos que se prevalecen entonces la cartera se volvió impagable Jorge no actúa nadie entonces allá por debajo de la cuerda borran entran al sistema y borran llaman a la gente y le dicen tiene una cartera de 80 deme 8 deme 4 y le borro a usted le prescribo al otro al que llega de buenas maneras al ciudadano del común y corriente que llega con capacidad impagable le dice no no se le puede prescribir a usted usted le hacen pagar deudas de 12 de 14 años que ya murieron entonces ¿qué hemos hecho? lo primero para decirle a la gente con el concurso de jóvenes que no están acá en esta mesa pero que les duele este que hoy nos escuchan con ellos estamos trabajando para solicitando ya solicitamos en el caso de Pereira de la gobernación de tránsito que es una olla tránsito es una olla o el instituto hoy instituto de movilidad y en Dos Quebradas solicitamos la administración prescriba ¿qué va a pasar? que la administración no va a prescribir porque ellos no van a prescribir unas deudas que les significa algunos ingresos por la administración pero que son fuente de enriquecimiento para ciertos funcionarios y contratistas de las administraciones entonces nos vamos a ir a la acción de cumplimiento ante los jueces administrativos a decirle hágame el favor borre la cartera ¿para qué? para que haya una cartera sana para que haya una cartera que se pueda cobrar pero además termino con lo siguiente la ley 19 43 ley de financiamiento que se tramitó el año pasado y que se fue sancionada el 28 de diciembre en los artículos 101 y 102 trajo unos beneficios para poder recaudar para mejorar el recaudo es financiamiento ¿qué necesita financiamiento? recaudar necesitamos recoger esa cartera dijo en el 101 los que están en proceso en juzgado y en tribunales pueden conciliar directamente ante la administración y la administración le trasladará al juez para decirle estamos en proceso de conciliación el comité de conciliación ¿y cuál es la conciliación? páguenme el 100% de la deuda y le rebajo el 80% de los intereses oígase bien 80% y eso va hasta septiembre de este año pero también dijo los que apenas están por vía administrativa los que apenas están recibiendo la carta que les van a ir a anotar en el polio de matrícula que los llaman y los amenazan con abogados les vamos a rematar esos están todavía en trámite administrativo también según el artículo 102 entra en esa materia o sea hemos visto gente que está yendo a hacer acuerdos de pago sobre la totalidad de la deuda tanto capital como intereses y la administración o los administradores no les están diciendo que la ley los cobija entonces a ellos le estamos diciendo necesitamos volvernos una gran red ciudadana un gran motor por todos los medios decirle tenemos derecho a conciliación y que tenemos que hacer al futuro movilizarnos como sociedad elegir buenos concejales buenos alcaldes buenos administradores para que para que entremos a corregir esa situación es mejor pagar menos pero pagar más pero recibir pero recibir más no podemos seguir en Pereira con las oígase bien las tasas más altas del país pero con otro agravante en Pereira hay miles 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 de predios ubicados en cerritos en zonas rurales donde hay condominios que no pagan que no pagan porque no los han incluido en el catastro están todavía figuran como lote entonces estamos dejando de recaudar recursos que requerimos para mejorar las condiciones de vida de la gente para lo que está pasando hoy jóvenes de las escuelas y colegios que han tenido que dicen a meter a otras escuelas y colegios más lejos sin capacidad de tener un derecho a un uso de transporte a otras condiciones corriendo más riesgos que porque las escuelas y colegios se están cayendo pero mientras tanto nos gastamos 150 mil millones en el cable aéreo estamos gastando en unos parques en la circunvalar 5 mil millones esto está en el Calaquelarre eso es lo que lo que estamos diciendo acá tenemos que dejar de ser ingenuos ingenuos Jorge tenemos que tener una línea de clube de conducta única estamos permanentemente en la lucha contra la corrupción no podemos venir aquí a desgregarnos estamos en que en que la gente debe elegir bien hacer las cosas bien y que realmente la justicia opere que eso es lo que quería yo hablar hoy ese es mi punto tenía otro punto para tratar pero veo que se nos está cogiendo el tiempo entonces para la próxima bueno yo voy a leer aquí textualmente lo que me acaba de llegar por el whatsapp don Jorge buenos días los estoy viendo en línea gustavo rengifo se está reuniendo en el progreso con todos los del grupo fm que es fm la fe Fernando Muñoz el alcalde encartado que como ya van a tener alcalde vienen a desquitarse de todos con todos a contratar nuevamente a toda esa gente y a cambiar la circular de honorarios que hizo leonardo o sea aquí nadie se preocupa por la ciudad cada uno está en el negocio y los ciudadanos del común se olvidan de que tienen una responsabilidad con la ciudad también lo que decía el doctor Tobón que aparece vamos a tener que nombrar los directores de este espacio es lo que digo fiscales temerosos que deben haber echado la mano a todo el mundo a todos y ese tipo que tiene la gente reunida le pagamos es un tipo sin profesión conocida y le pagamos 5 millones como asistente del alcalde no tiene nada era patinador en el consejo se nos dan ínfulas de grandes dirigentes unos pobres mexetrefes dejemos de ser ingenuos a esta sociedad vuelvo y repito Jorge aquí se le dijo William Restrepo se tuvo que ir de las se tuvo que se tuvo que ir esconder porque se cansó de decirle a la gente van a elegir mal Fernando Muñoz es un mandadero es un simple mandadero de la politiquería y la corrupción de estructuras que van a apropiarse de los públicos se les dijo señores se les dijo hay que reclamar eso necesitamos cambiar vuelvo y repito necesitamos dejar de ser ingenuos somos extremadamente ingenuos somos enfermos en la ingenuidad se les dijo Fernando Muñoz es un hombre incapaz que no tiene formación académica no tiene experiencia cómo le van a entregar el manejo de una ciudad como Dos Quebradas con la crisis social con la crisis de violencia urbana que vive con las necesidades tan apremiantes la crisis ambiental Jorge es impresionante lo que está pasando la apoderación de los territorios de la zona urbana y suburbana para construir y construir sin planificación sin vías sin dotación de agua potable contaminando las quebradas expandiendo la ciudad y no expandiendo los servicios públicos no tenemos lo normal es que esas bandolas se van a reunir para ahí y si encuentran a un mediocre oígase bien lo que digo a un mediocre así se la cura como dice no como el actual secretario de infraestructura del departamento oígase bien es un mediocre hay que decirlo uno puede yo no soy el más inteligente pero nunca me las he dado para ir a a pontificar como un tipo lo nombra en una secretaría de infraestructura hacer nada porque hay gente que no que en la vida no sabe nada yo veo gente porque no tuvo oportunidad o porque no porque le gustan otras cosas pero no se las va a ir oiga vea nombres de magistrado no dicen de magistrado no no dicen no déjeme en donde estoy como un tipo se presta y se presta ahora lo van a ir a llevar y que le están guardando el puesto en la ciudad para cuando termine ahí para cuando termine vamos a seguir tejemos de ser ingenuos los quebradas a prepararse a la calle a la calle dependiendo de lo que nos quieran hacer las ciudades de todos no de cuatro mequetrefes que se han querido apoderar de su Ana María y como decía Carlos Alfredo Carlos yo creo que es muy importante decir que todo no es palabra sino que también son hechos y que el concejal Carlos Alfredo ha mandado varios derechos de petición esta semana sobre esta ley de financiamiento y sobre todo lo que está pasando en Pereira porque es que la mayoría de personas piensa que nosotros solamente hablamos y hablamos y echamos acá la mala honra de las personas sabiendo que sí demostramos eso y por eso ahorita les vamos a montar las fotos que dijo Carlos Alfredo y montar el derecho de peticiones a las redes para que vean que sí se hace una buena labor vamos a montarles ahora claro que sí este cuadro este cuadro que muestra a quienes les prescriben este es un ejemplo ahorita lo montamos tengo unos 12 ejemplos que son puros terrenos grandes de 38 de 46 hectáreas en cerritos apartamentos de estratos 6 en Pereira en el centro y en Pinares prescritos vamos a mostrarles y ver que si no la gente tiene que pagar todo si no nos movilizamos si no dejamos de ser ingenuos y actuamos en consecuencia y tenemos carácter y tenemos una sola línea de conducta los Fernando Muñoz van a seguir siendo los reyes del mambo en esta en esta tierra del café pero Carlos Alfredo yo creo que esto sí puede cambiar y si lo hacemos todos juntos porque hemos demostrado con el fiscal y con todos entonces una feliz mañana para todos y queremos antes de despedirnos decirles este documento que se hizo para Pereira puede ser instaurado o metido en cada ciudad de Colombia o sea es un derecho que tienen los ciudadanos esta pelea no es para Pereira en este caso yo los invito a que se metan en las páginas de Youtube se suscriban y le den seguir y allí vamos a dejar el documento fijado para que la gente lo copie lo mejor sería que vayan donde un concejal pero no de esos que mantienen contratos porque ese no les va a hacer nada vayan ustedes como ciudadanos y soliciten eso si es mejor que tengan vedurías y concejales a bordo si pero pueden no pagar eso metiendo ese derecho de petición bueno y así como lo está diciendo Ricardo tienen que comprometerse se tienen que involucrar la gente se tiene que involucrar en los desarrollos del territorio esto no es con concejales que no producen nada a la gente del campestre le digo no hay línea de megabus para el campestre todavía esa carreta del concejal dicharachero y hablador de paja que habla hasta de la catedral en los quebradas eso es pura paja que siga siendo candidato y el otro que se iba a encadenar en la gobernación estábamos esperando que se encadenara y el comité cívico le iba a regalar la cruz para que se crucificara pero no al final no lo hizo y hasta aquí hemos llegado hoy en esta en mi opinión ¿cuál es la suya? ¿cuál es la suya? ¿cuál es la suya?